Sí, hicimos varios juegos en el playón y demás cosas. Ahora está haciendo la elección de reina. Sí, nosotros presentamos un número artístico para que el icono jurado. ¿Qué es lo que son ustedes ahora? Somos las chicas FDZ. Las demoledoras. Chicas FDZ. FDZ, las chicas FDZ somos. Están disfrutando el día de ustedes prácticamente. Sí. ¿Están viviendo bien? Bien, lindo. Muy lindo. Y bueno, es un relax para después poder encarar lo que resta del año. Claro, sí. A no llevarse ninguna materia ni nada. ¿Qué llevarse? A pasar limpito a cuarto año. ¿Seguro así es? ¿Toma? ¿Van a pasar sin materia? Segurísimo. Todo aprobado. ¿Qué son? ¿Bailarines o son brujas? Bailarines somos. No, el telescopa es... Nosotros bailamos después. No, el zapato del año. No, el zapato del piso del síntese. No, el zapato del tonto. ¿Y en el zapato del día? No, el zapato del día.